hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo o este canal si este vídeo es el primer vídeo que están viendo y nada como pueden ver del título hoy por fin les estoy trayendo el vídeo sobre el significado de los nombres de los meses en lituano o bueno el origen podríamos decirlo también porque hace varios meses ya fue este año pero fue hace muchos meses ya les subí el vídeo donde les enseñó como una clase de lituano digamos así les enseñé los nombres de los meses en lituano que son muy diferentes a los nombres en español si no han visto este vídeo vayan a verlo a ya sea antes o después de ver este vídeo y me o sea yo les pregunté si querían saber cuál es el origen de esos nombres y varias personas me dijeron que sí que les gustaría y pues muchas gracias por la paciencia y pues entonces vamos a ver cuál es el origen o el significado de los nombres de los meses en lituano para alguien aquí para una persona que está estudiando el lituano o lo quiere aprender a los meses o los nombres de los meses puede ser un pues un asunto por así decirlo un problema hasta cierto punto porque realmente los nombres no se parecen al español al inglés o a otros idiomas que comparten digamos que los mismos nombres obviamente cambian algunas cosas pero digamos que básicamente son los mismos nombres enero o january es el mismo nombre digamos así del mes mientras que en lituano nada que ver no existe un nombre o sea el nombre ni siquiera es un poquito un tantito parecido digamos así y a lituania no está digamos que a una excepción en el mundo hay otros países a donde digamos que esos nombres no echaron raíces digamos así este en esos idiomas digamos así por ejemplo así que en la república checa o en polonia tienen también sus nombres propios los meses y la verdad es que yo haciendo lituana soy no sé me siento muy feliz muy orgullosa de que tengamos a los nombres este muy particulares por así decirlo no como todo el mundo por así decirlo y bueno según los etnólogos los nombres que tenemos ahora aparecieron por así decirlo más o menos a mediados del siglo 19 y es que los otros nombres como enero febrero etcétera digamos que no se quedaron en el idioma lituano porque realmente en aquel entonces a la gente bueno según los etnólogos no le importaban tanto los nombres de los meses sino ciertas festividades digamos así ciertos momentos en el año porque mucha gente era o se se dedicaba a la agricultura y pues así llevaban sus días digamos así según las festividades o algunos sucesos sucesos digamos así en la naturaleza y eso es lo que le dio digamos que su origen a los nombres de los meses en lituano y pues yo obviamente investigué porque tampoco o sea aunque sea yo lituana uno de repente en su idioma no se pone a pensar el porqué del significado de ciertas palabras o el origen de ciertas palabras digamos así y pues los meses es uno de esos digamos de esas cuestiones digamos así unas de esas palabras y bueno entonces el primer mes en lituano el mes de enero se llama souces souces y resulta que su nombre proviene o bueno digamos que le dio su origen a la nieve porque en enero suele o solía vamos a recordar que esto fue hace más de 150 años digamos así este o sea el origen digamos este de estas palabras es que en el mes de enero suele o solía caer en nieve como seca digamos así y este y porque souces significa seco bueno significa entre comillas o sea seco realmente en lituano es souces pero bueno este de ahí proviene la palabra souces o sea el nombre del mes y este y si o sea la nieve era como seca como suelta digamos así que no podías hacer como este bolas de nieve digamos así porque la nieve o sea aunque parezca que siempre es la misma o sea siempre es igual o sea blanca realmente también su consistencia digamos que cambia y lo curioso que antes de establecerse este nombre tenían o tuvo ese mes otros nombres por ejemplo yo encontré porque no me sabía ese nombre esa palabra es en nevero o sea cuando el aire como que mueve o sopla muy fuerte digamos que la nieve y hace como unas montañas digamos que de nieve en lituano se llama pusnes y se llamaba puschus el mes en algún momento sería nevero en español o también le llamaban el mes de los lobos porque los lobos solían caminar por ahí digamos que buscando presas por así decirlo o también el mes de del gran cuerno o de la gran asta porque en el mes de enero es cuando los los arces pierden o perdían sus astas entonces estos eran o fueron los primeros digamos que nombres este o los nombres antes del que conocemos ahora que es souces luego el siguiente mes es el febrero que en lituano se llama vasares y resulta que el origen de este nombre es o bueno el origen le dio le dieron los vientos porque en el mes de febrero este el viento suele como que más seguido este o sea cambiar de dirección es decir a normalmente es del este al oeste y justo en el mes de febrero este cambia de dirección y viene desde el oeste hacia el este o el oriente digamos así y este y eso es como una señal de que ya viene la primavera la primavera en lituania empieza el primero de marzo y ya tengo un vídeo donde les explico el por qué digamos así y entonces la primavera en lituano la palabra primavera es paváceres y el mes de febrero es vasares así que o sea le dieron un nombre como un poco parecido digamos así pero resulta que tuvo también ese mes tuvo otros nombres por ejemplo uno de los nombres era predetines o adicional porque el mes de febrero a cada cuatro años tiene un día más un día adicional es decir 29 días también ashares en lituano significa lágrima entonces de la palabra lágrima este proviene esa palabra porque resulta que los vientos en febrero salían ser muy fuertes y te causaban hasta o sea lagrimeo digamos así es muy realmente muy curiosa el por qué digamos así de de ese nombre pero bueno el nombre de ahora de los del mes de febrero es vasares el siguiente el tercer mes es covas o marzo y covas es un pájaro y es el que dio digamos que el nombre a ese mes yo lo encontré porque tampoco yo con no conozco realmente los pájaros en español o muy pocos digamos así o sea los nombres es grajas o grajos graja grajo el pajarito les dejaré una foto es un pajarito negro y resulta que en este en ese mes es cuando ellos solían regresar o sea en el mes de de marzo a lituania desde el sur digamos así de las tierras así cálidas digamos así y también hay etnólogos que piensan que el nombre al mes covas le dio el dios de la guerra lituano que también se llamaba covas así que hay como un par de versiones al menos y este mes también tuvo otros nombres por ejemplo caribelines que sería como como paloma digamos así podríamos decir porque en ese mes a las palomas empezaban a gorjear o sea hacer ese ruido como sonido raro o que que hacen yo no puedo digamos que repetirlo también este que yo no sabía ni siquiera esta palabra pero resulta que es un nombre como regional de otro pájaro o de un pájaro digamos así que sería urogallo en español entonces también en algún momento tuvo ese nombre pero ahora el mes de marzo se llama covas el siguiente el cuarto mes es balandes o abril en en español en inglés en ruso y algunos otros idiomas y bueno balandes la palabra balandes yo realmente tenía otra idea pero resulta que proviene de una planta que en español encontré que se llama cenizo porque en abril es cuando solían a brotar o empezar a crecer esas plantas y este los nombres anteriores del mes de abril a uno de ellos fue zulteques que sería como dos palabras juntas digamos así que es básicamente el mes de cuando empieza a salir la savia de abedul o de los abedules digamos así porque sola en lituano es sabia y te quietes como correr digamos así y también otro nombre a que tuvo en algún momento fue el mes de la pascua porque realmente muchas veces la pascua se festeja justo en el mes de abril a veces cae en marzo pero muchas veces en abril entonces pues si tiene sentido digamos así pero el nombre que se estableció es balandes abril el siguiente mes que siempre digo que es mi mes favorito al menos uno de los favoritos es el mes de mayo en lituano es gagouje es mi favorito porque es primavera ya normalmente hace bastante calorcito o sea un clima suele ser un clima rico y aparte es el mes de mi cumpleaños entonces gagouje proviene de la palabra gagouje que es el cuco el pájaro que se llama cuco y de nuevo digo al menos antes los cucos solían empezar a cantar justo en el mes de mayo y pues le dieron el nombre digamos así este mes pero uno de los nombres anteriores de este mes fue giedes que sería como floración digamos porque florecían o florecen justo las flores digamos en el mes de mayo más que nada más que en abril por ejemplo o marzo y este y también semenes hubo o sea este sería otro nombre que tuvo este mes que sería como siembra digamos así porque la gente empezaba a sembrar digamos así como les dije al inicio pues algunos de los nombres de los meses realmente tienen mucho que ver con con la agricultura bueno en este caso el nombre se lo dio un pajarito que es el cuco gagouje o gagouje sería el nombre del pájaro el siguiente mes el mes de junio el mes cuando mi mamá cumple años se llama bergiales y realmente no encontré porque yo no me sé el término no me lo sabía yo no me dedico a la agricultura así que me lo van a perdonar pero bueno si ustedes se dedican o se dedicaron alguna vez o sea en algún momento de su vida a la agricultura me pueden decir cómo sería el término en español pero resulta que el nombre de este mes bergiales proviene de una de un verbo que es bergite que sería como marcar digamos o sea poner como una marca hasta donde cae el grano porque la gente este sembraba digamos que en el mes de junio entonces como que ponían a la marca y esa acción digamos así le dio el nombre al mes de junio que sería bergiales los nombres anteriores a esto uno de ellos fue vicieves porque este se supone que en este mes en junio vicieves de nuevo es como dos palabras juntas como vicieves como cereales a todos los cereales digamos así o todos los granos se supone que en el mes de junio tenía que terminar de sembrar o sea todos los cereales o todos los granos y este y también si llenes que también previene previene proviene de la palabra 7 o se sembrar entonces también o sea como pueden ver tiene mucho que ver con la agricultura el nombre del mes de junio bergiales el siguiente mes de verano es el mes de julio en español es un nombre por ejemplo a julio o sea podría ser el nombre de hombre en lituano el mes de julio se llama liapa y esa puede ser un nombre de mujer y también realmente significa tilo o sea el árbol tilo y ese árbol le dio nombre al mes porque justo en el mes de julio digamos que lo que es ahora el mes de julio es cuando florecen los tilos o sea cuando dan flores y este y por eso pues la gente decidió que sería un buen nombre digamos así del mes antes de esto se llamaba shien piutis lo que sería como la recolección de eno o la ciega de eno porque también son dos palabras juntas shienes es eno y piautis sería como recolectar digamos así o también shienavimo meno que sería como la recolecta de nuevo de eno digamos así y también resulta que uno de los nombres que la gente usaba era kirmelos que viene de la palabra kirmele lo que sería gusano porque en el mes de junio solían aparecer muchos gusanos y solían comerse en las hojas de las plantas luego vamos con el último mes de verano para los lituanos que es el mes de agosto en lituano se llama rukpiutes que básicamente son dos palabras juntas digamos así y sería como el tiempo de la cosecha de los del centeno básicamente de nuevo esa ese trabajo digamos así a relacionado con la tierra digamos así con la agricultura es lo que le dio el nombre de a este mes rukpiutes y los nombres anteriores a este fue por ejemplo uno de ellos a piutias menos de nuevo como de de cosecha digamos así donde la ciega también de el nombre otro nombre sería de gueso menos menos significa mes en lituano de gueso de gueso sería como quemadura o no sé o sea como quemado digamos así porque en el mes de agosto solía hacer mucho sol mucho calor y este el sol quemaba la hierba y eso pues también digamos que le dio pues por un rato el nombre a este mes pero el que se quedó es rukpiutes agosto luego empieza el otoño que es el mes el primer mes sería el mes de septiembre en lituano es rukseis de nuevo son dos palabras juntas rukseis significa la siembra de del centeno de invierno es cuando la gente se dedicaba a esto es justo en el mes de septiembre y esta actividad es lo que le dio el nombre los nombres anteriores era a poach leques a lo que sería como de nuevo son dos palabras juntas sería como que se van los pájaros digamos así porque en septiembre las los pájaros a al menos algunos ya solían irse del país porque ya empezaba a refrescarse el clima o sea se llevan a los a las tierras más cálidas digamos así a los lugares más cálidos otro nombre que tuvo en algún momento algún momento fue virgumeno virges es una planta que en español se llama breso porque este crecian muchos digamos así bresos en los bosques de de pinos también que otro nombre dagos sería como no mes de brote digamos así de nuevo creo que relacionado con con el crecimiento de de la planta que les mencioné entonces pero bueno el que se quedó fue rukseis septiembre bueno vamos con el mes de octubre ya vamos básicamente terminando falta muy poquito y el lituano se llama spales pero aquí de nuevo no sé cómo sea el término en español no logré encontrarlo y como no me dedico a la agricultura pues no sé la verdad pero ustedes de nuevo me pueden decir si ustedes tienen la idea de cómo sería en español esa palabra porque no sé tal vez sus ustedes o sus padres sus abuelos se dedican se dedicaban a la agricultura y sabrían ustedes decirme cómo sería en español la palabra pero bueno spales es una palabra que tiene que ver con el lino resulta que en el mes de octubre la gente ya solía recoger el lino el lino básicamente es la planta nacional de lituania digamos así y este recoger y pisotear o al menos así se dice el lituano y luego a peinarlo y al hacerlo es como que se caen como trocitos no sé no de madera porque el lino no es una digamos un árbol digamos así pero como piezas como pedacitos de no sé cómo sería en español pero lituano es spales o spali en en plural y eso es lo que le dio el nombre actual al mes de octubre pero bueno uno de los nombres anteriores de este mes del décimo mes del año es o era septentines lo que viene de la palabra septentas el séptimo porque resulta que antes la gente empezaba a contar el año desde la primavera y pues el mes de octubre era el séptimo mes es muy curiosamente luego también otro nombre que tuvo en algún momento fue vesagaves lo que sería como todo recolectado digamos así porque se supone que ya en el mes de octubre ya tenían que tener todo recolectado de los campos que la gente tenía que la gente trabajaba digamos así y pues sí pues el nombre que quedó fue spales octubre bueno el penúltimo mes y el último mes de de otoño sería lab critis o noviembre y este es muy como obvio digamos así es una palabra hecha de nuevo de dos palabras y básicamente básicamente significa la caída de las hojas porque en noviembre es cuando se caían ya las últimas a las últimas hojas y ahora también sigue realmente pasando lo mismo a veces incluso depende del lugar allá ni hay hojas digamos así pero bueno este los nombres anteriores a este fue grúa dines porque grúa dines es como como llamarlo como tierra congelada digamos así y otro nombre sería velumen o menos les recuerdo que significa mes vele significa espíritus o almas y en noviembre es cuando se festeja el día de los muertos tanto en méxico como en lituania entonces tiene sentido que en algún momento este mes el mes de noviembre ya tuviera este nombre pero bueno el que se quedó fue lab critis noviembre y bueno el último mes del año así como lo conocemos digamos que ya por por un buen rato sería el mes de diciembre y es grúa de esa van a decir no era el mes anterior bueno pues básicamente la palabra que les mencioné cuando les hablé sobre el mes de noviembre es la misma palabra que se usó para darle nombre al mes de diciembre que es grúa dines que es tierra congelada y este o sea este digamos que mes se apoderó de esta palabra y los nombres anteriores a este fue si a que es si a que sería como alcance digamos así pero básicamente quiere decir que ya llegamos o sea ya alcanzamos el fin de año digamos así ya llegamos al fin de año o está llegando el fin de año y también a la gente a al menos algunas personas al menos en algún momento también llamaron este mes el mes de navidad o cali edu menos que también tiene sentido pero bueno como pueden ver a la tierra congelada pues ganó y pues nada hasta aquí este vídeo yo creo que no va a ser muy corto digamos así porque pues aquí se explica les más o menos bien o de la mejor forma posible el porqué de los nombres o de origen digamos que de los nombres de los meses en el lituano me pueden decir en los comentarios que tal les pareció se les hizo curioso o no se les hacen difícil o sea muy difíciles digamos que de aprender estos nombres a mí obviamente no pero a mí me encanta que sean diferentes a los de muchos países o al menos algunos países del mundo y que tengan ese significado muy pues muy arraigado digamos así muy relacionado con con el país con la tierra con la agricultura me gusta realmente a mucho y pues 150 años no es tan poquito digamos así porque más o menos hasta hace 150 70 años es que empezaron a imprimir los primeros calendarios y pues yo la verdad que yo muy orgullosa de los nombres que tenemos de los meses de lituano y nada si este vídeo les pareció interesante curioso no sé útil tal vez de alguna manera por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituano o sobre el idioma lituano comenten me cosas bonitas o déjenme sus dudas debajo de este vídeo suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho y nada se me cuida muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo